En esta ocasión les quiero presentar este puro ejemplar que es una gran reserva de cosecha del 2011 llamado el Sir Winston de H. Uppmann. Este puro es de un cepo de 47, que es la parte de aquí, que es un cepo de 47 que es el diámetro para los que no tengan el conocimiento de lo que significa un cepo y tiene 178 milímetros de largo. H. Uppmann fue creada en 1844 y desde entonces se encuentra entre las marcas más prestigiadas de H. Uppmann y se característica por su sabor de suave a medio. Sir Winston, icono de esta marca, es la vitola seleccionada por H. Uppmann para lanzar la primera gran reserva en el 2011 de la marca H. Uppmann. Estos H. Uppmann han sido elaborados totalmente a mano con tripa larga, con hojas de tabaco, capa, capote y tripa, procedientes de la cosecha del 2011 de las mejores vegas de San Juan y Martínez y San Luis, en la zona de Vuelta Abajo, de Pinar del Río, un lugar con una atmósfera increíble y está rodeado de áreas volcánicas donde serán unas características muy importantes y únicas en la isla que hacen que estos tabacos tengan un sabor único a diferencia del resto de los del mundo. La gran reserva de H. Uppmann Sir Winston, cosecha 2011, concebida por los grandes amantes de los sabanos, consta de una producción única de 5.000 estuches individualmente numerados. Esta caja es el número 4.580 de 5.000 que solamente ciertas personas van a tener la gran oportunidad de disfrutarlo. Les recomiendo que lo prueben si tienen la oportunidad de buscarlo. Aquí nosotros contamos con estos puros Embarcena Cigar House. Pues antes de que se agoten les recomiendo que los busquen puesto que son una joya que en el momento que se terminen estas cajas que tenemos para ustedes, pues no habrá más y serán una pieza única para disfrutar para el resto de sus vidas y poder compartir un puro de estos, pues no cualquiera lo puede tener. Es un gran privilegio presentarles a H. Uppmann de Sir Winston Gran Reserva.